La lógica occidental es muy verticalista y es muy machista, como dirían las feministas. Es ahí el patrio potestad, el hombre es el que define las cosas, a pesar de las reivindicaciones del feminismo y de las reivindicaciones de las instituciones hablando de la dualidad. Nosotros creo que para el mundo somos un buen ejemplo de la dualidad. Lamentablemente la izquierda boliviana en mi país se aplazó justamente porque quiso introducir una organización que enseñía, que no compatibilizaba con el pensamiento andino. Y probablemente ese es el caso de las guerrillas del Che Guevara, no haber pensado que él estaba no hablando con un pueblo latinoamericano, sino con pueblos andinos que estamos esculpidos con el tiempo y somos difíciles de ser perforados. Acomodamos muchas cosas según nuestra conveniencia y el sindicato se aplazó porque está en total crisis. Porque resulta que entra el sindicalismo y llega la iglesia, las ONGs y comienzan a formar cuadros sindicales, las mismas que deben ser afiliadas a un partido. Y este partido político los corrompe y hay una ruptura con la comunidad y aún peor, una ruptura generacional con el conocimiento de los mayores, con el conocimiento del aire. Entonces ahí entra el individualismo, el liderazgo cultural, el figurativismo, el personalismo y lo que ahora eso se aplazó porque hay un control social y en los años dijeron no con el sindicalismo más y reconstituyamos nuestro ello y destituyamos a nuestras autoridades originarias. Porque el sindicato siempre estuvo reticente a lo propio, lo propio es primitivo, el hallo es primitivo, es salvaje, es antiguo, no tiene capacidad de autoridad originaria. Pero aquí hay un grupo de aymaras muy pequeñito, cooptado por la iglesia, por las ONGs y por los partidos políticos donde se sirven una prebenda y obviamente tienen que trabajar en pro de ese pensamiento. Pero eso el sindicato de ninguna manera es propio, es ajeno, es extraño en la colectividad del aire y no ha podido calar, porque no tiene espiritualidad. La autoridad originaria antes de empezar una reunión tiene que hacer una chaya, tiene que hacer una huasta, tiene que hacer un ritual, tiene que satisfacer espiritualmente a su pueblo. Los vecinos empiezan con cualquier actividad física, agricultura. Se estaba olvidando eso. Los malicos, había una sequía que la iglesia quiso ayudar con semillas y nuestro pueblo, mi pueblo, atribuye que no se debe a que nosotros somos incapaces de producir. Producimos. Tenemos más de cuarenta variedades de papa. Entonces lo que sí viene la sequía, los dirigentes campesinos ya no han cumplido con el camachi, ya no han cumplido con el camana, con las funciones de autoridad. Y ya no han hecho los rituales, las loctas, los rituales a los cerros, a las montañas que son nuestros dioses y a la pachamama que nos da de comer, que es nuestra madre tierra. Se han olvidado. Y entonces han querido meter otras formas de organización y ahí se perdía la espiritualidad. Ahora hemos vuelto a la espiritualidad. Estamos recuperando lo que originalmente nos unió, nuestros achachilas, la pachamama. Entonces ahí el sindicato está queriendo inmular, queriendo ahora también a Jesús Verón. Es uno de los instrumentos muy sutiles de querer castrar el pensamiento propio e incorporar y occidentalizar. Nosotros somos un pueblo y el joyasuyo está compuesto de aymaras, quechuas, puquinas y varias naciones, varios reinos que tenían sus propios gobiernos autónomos. En esta línea estamos recuperando en la actualidad los territorios grandes, los suyos, las naciones, para un poco en el marco de la legislación boliviana, como un proceso de fortalecimiento también de la identidad de estos reinos, y presentar al Estado para que nos dé el título de tierras comunitarias de origen. En el caso de Pacajes, Pacajes presentó como nación Pacajes, pero solamente lo que queda de Pacajes. Pacajes es muy grande, tiene altura, tiene valles y tiene yungas. Por lo menos desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, nuestros señorías se encontraron evidentemente en el altiplano andino, que está sobre los 3.600, 4.200 metros, pero ganando espacios hasta los 5.000. y tierras que van a las cabeceras de valle, 2.700, 2.000 en las zonas de valle, y mucho más bajos incluso en las yungas, que también están en esos niveles, ¿no? Y donde producíamos coca de hasta hace mil años de años, no son otros grupos, sino los de la misma gente de altura, que por esta situación de visión política actual se encuentran divididos. En el occidente, en el occidente, teníamos acceso a las zonas amazónicas, a la zona tropical y del llano. O sea, al occidente teníamos nuestras tierras hasta las costas del Pacífico. No sé si usted o algún hermano ha ido a Ollantaytambo, en ahí los pututos no son de cuerno de toro, sino son de concha de mar. Nuestros antiguos bajaban hasta las costas del Pacífico, ahí está en Atacama hay un museo ahí en Mara, de nuestros antiguos abuelos. Y las fronteras que nos ponen, hay muchos familiares que viven tanto en el Perú, en Bolivia, lo mismo en Chile y en Bolivia, y que están igual fluyendo al margen de la división política que nos ha impuesto esto, y no de la independencia Bolivia y todas las cosas. La huipala es un símbolo que nace en la época del Tiwanaku. Se descarta, no encontramos una... Hay varias telas, pero más claramente eso se expresa en las cerámicas, en los perus de Tiwanaku, donde se portan huipalas en época de fiesta, en época de danza. La huipala es una bandera de siete colores, que son los siete colores también del arco iris, pero es cuadrada y está compuesto de 49 cuadraditos, siete cuadrados arriba, siete cuadrados aquí, siete a todo lado, entonces suman 49 cuadraditos, pero está distribuido de tal manera que ahí uno puede hacer una interpretación del territorio, una interpretación política, una interpretación histórica, a través del color, del símbolo de la huipala, porque ahí está la parcialidad de Azdiva, que representa la producción de camélidos, el Taipi, que es el centro donde está el poder, porque si nosotros teníamos tributo, éramos Estado, no éramos pueblos nómadas, nuestra cultura había avanzado mucho más que Occidente, si éramos pacíficos, no éramos de esos guerreros como en Occidente, existe, a veces confunden los antropólogos, incluso los mismos hermanos indígenas, diciendo que nosotros éramos grandes guerreros, si hubiéramos sido grandes guerreros, hubiéramos tenido una evolución de las mejores armas, y no hubiéramos sido dominados, éramos hombres pacíficos, éramos joya, salud, armonía, paz, ¿no? Entonces, ahí está, la parcialidad de abajo, todos ellos son agricultores, ¿no? Nosotros, aquí lo voy a decir, lo dije en otras partes, nuestros padres son los dioses de la Papa, hemos salvado del hambre a Europa, y a los países poderosos de la Papa, y nadie nos reconoce, otros se patentan, todos son los que patentan con sus nombres, la quinoa, la papa sobre todo, sí, la quinoa tiene poca difusión, pero incluso en Europa, como siempre señalo, hay comidas típicas, esas comidas típicas, es en base a papa, los irlandeses, por ejemplo, y seguramente el pueblo irlandés no sabe de dónde es el origen de la papa, ¿no? Y nos vienen y nos quieren enseñar la comida típica, típica a nosotros que somos los dueños intelectuales, sí, de la papa. Entonces, la huipala, los símbolos, lo estamos recuperando, y hay cuadros, hay gente que está en esta vía, pero también hay gente que un poco está desviado, como en el caso del sindicato campesino, no los echamos la culpa, es la colonización, y la descolonización es un duro trabajo, pero asumirlo también es muy difícil. El yatiri es el sabio de la comunidad, es el consejero de la comunidad, el yatiri es el sacerdote de la comunidad, es como un cuidador, un vigilante, de que la comunidad siempre esté bien, y él es el único en la comunidad que sabe la lectura de la coca, que puede leer a través de la coca lo que va a venir y va a suceder. Y entonces, de esta manera, según lo que exigen los dioses, según lo que, la situación, el yatiri va a aconsejar, si se siembra antes, se siembra después, o se siembra al centro. Generalmente, mucho más antes, el yatiri era chachahuarni, era hombre y mujer, complementario, pero como vino la iglesia católica, e hizo la extirpación de idolatrías, entonces tiene que camuflarse. En muchos casos, es el hombre que asume, y en otros casos, la mujer. Y estos yatiris tienen toda una escuela, como si hablaríamos de la educación occidental, tienen una universidad, que nace en el pueblo, que un yatiri mayor le va enseñando al otro, y hasta tienen su doctorado, así digamos, porque hay niveles de yatiris, por ejemplo, solamente los que leen la coca, los que pueden curar enfermedades, y aquellos que son los chamacanes, los más poderosos, que en una habitación muy oscura, convoca a los dioses, y llegan los achachiras, el imán y llega haciendo truenos, el buen apotosí, y le juzguen al individuo que ha cometido un esor, entonces deciden si él sigue, o bueno, tienen que dejar esta vida, para que otro les emplace. Entonces, el yatiri, es el consejero, el sabio, es parte de nuestra espiritualidad, es el comportante de la espiritualidad. Tal vez el fracaso de la izquierda, y del chego va a repetir, es que no hayan entendido esa parte de la espiritualidad. Yo fui un amigo de don Fausto de Inaga, con el respeto que Bolsonaro me decía, y yo no le gusteaba, le tuteaba, alguna vez me dijo, tú vas a escribir el ABC del indianismo. Yo muy joven empecé en esta lucha del indianismo, y los libros de don Fausto de Inaga, como al empiezo dije, llevan fuego. En identidad superan a Franz Fanu, porque hace denuncias muy fuertes, y yo creo que todo indianismo, que toda persona que quiere lo que es el pueblo indio, en el cuello suyo, su situación colonial, tiene que leer a don Fausto de Inaga. Si bien aún nos estamos luchando en esta cuestión, de desivindicar nuestros derechos, nuestra identidad, la televisión, la radio, los medios de comunicación bombardean, y también están alienando a la gente joven. Entonces tenemos que hacer una lucha de titanes, y buscar identidad, pero yo no pierdo la esperanza de que un día los Andes van a ser gobernados por los mismos Aymaras. Ya no va a ser más engañados. Hemos tenido vicepresidentes, ministros, hemos tenido, ¿cómo se llama? Tenemos diputados. ¿No? Hay que ir capacitando, hay que ir formando, pero totalmente en base a tu propia identidad, porque tenemos que construir una sociedad mundial, y al mismo tiempo en Bolivia, una sociedad con diferencia, con diferencia, con respeto a la diferencia, con una interculturalidad, ¿no? una sociedad humana, equitativa, no una sociedad racista, una sociedad excluyente. Creo que nos culpamos nosotros, nos autoculpamos, de no haber sido partícipes de este proceso, porque en Bolivia se vive la peor crisis de todos los siglos, y en este momento, Bolivia es considerada el país de mayor corrupción en América. Y nosotros no podemos permitir pasar, y entonces tienen que surgir las voces desde nuestras comunidades, para frenar todo eso, y crear una nueva sociedad.